Hay una parte de la izquierda política de este país y la izquierda sociológica que está utilizando como fuente de legitimación en un momento de desolación económica y social la guerra cultural y la principal guerra cultural que están librando ahora es evidentemente contra la monarquía. Es decir, qué mejor manera de distraer los asuntos realmente graves e intensos que aquejan a la sociedad española que poner el foco en una posición donde ellos saben que pueden sacar cierta ventaja social. Porque es verdad que hay una parte de la sociedad que ha ido comprando este paquete. Hay una trama perfectamente ideada por parte del comunismo español y por parte del indigenismo lo voy a decir porque como les molesta voy a seguir hablando del indigenismo periférico que el partido socialista está aceptando por razón de contingencia y por razón de oportunidad para criticar las bases de la transición española. Y en la base de la transición española está la monarquía constitucional porque la monarquía constitucional fue votada. Lo que dice este señor es falso. La monarquía es una institución representativa porque deriva directamente un fundamento jurídico constitucional y porque fue votado por el 90% de los españoles. Y hay algo más porque hasta ahora el foco del ataque se había situado en el rey emérito pero hay una trama oculta que era realmente socavar la misma base de la monarquía. Y hoy se ha desvelado porque ya insisto, el ataque se estaba concentrando aparentemente en las conductas privadas de su majestad el rey Juan Carlos. Pero hoy ya se ha demostrado que es otra cosa. Por lo tanto, no podemos cejar ninguna de las grandes fuerzas constitucionalistas en resistir este ataque que es cultural, es contra las bases de la transición donde evidentemente el partido socialista es feliz porque el partido socialista ha perdido el relato histórico, ha negado la transición española e insisto, es incapaz de gritar un viva al rey mientras consiente, como decía muy bien Daniel, que suba a la portavoz de Bildu con una proclama en su solapa o se oiga el grito de Goraeta y no se diga prácticamente nada.